Buenos días, ¿cómo le ha dado su primer día? Bueno, vamos a ver cómo va. Por la importancia del tema de vacunación, consideré de necesario una reunión con el señor Ministro de Salud para efectos de conventar y trazar un trabajo conjunto a través de mesas en donde podamos estar atentos y hacer seguimiento y acompañamiento y vigilancia a todo el proceso del plan de vacunación con la finalidad de lograr lo que quieren todos los colombianos. Que se haga la vacunación lo más pronto, lo más rápido y de la mejor manera para el país. Y nos sentimos muy complacidos por la decisión de la señora Procuradora de invitar a los otros entes de control a hacer el seguimiento del plan a su implementación tanto a nivel nacional como territorial. Y trabajar el tema de corrupción. Hay que meterlo en las mesas y hay que tener todos la creatividad de saber por dónde puede estar la corrupción. Y no solo la creatividad nuestra, sino la mirada directa de las regionales y de las provinciales que están en la región viendo por dónde va la corrupción.